Música No es bonito, no es, como te dirías, para mi es divertido Merejas, merejas seis, merejas cinco de esas Yo conocía solo la rosa y el clavel, nada más Que me gusta todo tipo de deporte, yo me como todo, de baloncesto, béisbol, fútbol Estaba jugando en tercera división, el último fue el gondomar Ya pasé la barrera de cliente, vendedor, ya con muchos ya mucha amistad Ves que estos, como el Amazonas en la selva ¡Loli! Un día a día de un tesista son muchas horas de trabajo Estuvan en Alemania, dos años y medio, después estuven doce años en Suiza Este regalóme una vez a una señora que lo veía en Santa María de Aude Yo hasta hay cuatro o cinco años, yo sábado a mí le traballé muchas veces de noche Una vez que lo vara un chaval a vigo, escapó Voy a decir, bueno, pues, baite, corre, no pasa nada Aquí a orar dos estrellas de la tarde, esto es un calor pero muy fuerte ¡Cóbrame los atónicos de la tarde! ¡Votamos la casa por la ventana! Hola, ¿qué tal? Soy Javi Domínguez Trabajo aquí en esta empresa Piflorga Que se dedica a la venta de flores Y cuando queráis, vamos Bueno, mira, yo soy Ergemiro Traballo aquí en Rodondela, son o taxi número cuatro Y vamos a dar una vuelta por aquí alrededor del pueblo ¡Vámosle! La empresa llevo doce años, pero parece que llevo treinta por las horas que hago Dome, yo estoy solo en Vigo y tengo alrededor de cuarenta clientes Y no es el problema de los clientes, sino el tráfico, el aparcar Días señalados de diciembre, por ejemplo, navidades Muchos tres en la carretera Aquí en Rodondela levo, bueno, pasiste 21 años Desde 89 Porque fue un emigrante Y cuando me quise seguir nunca, en ese caso me he encontrado otro trabajo Entonces, metíme de taxista Sí, como a mayoría del galeo Pues sí, porque había que emigrar, porque normalmente Aquí hay años, no había trabajo como a Euse, claro No es monótono, es... Como te dirías, para mí es divertido Cuando me levanto, pues voy con muchas ganas a trabajar Ya son doce años Que parece que llevo treinta Pero muy contento, la verdad que sí Ando con los jefes, compañeros Y sobre todo con los clientes, ¿no? Ya pasé la barrera de cliente-vendedor Ya con muchos, ya mucha amistad Tira a comer juntos, a cenar, a sus cumpleaños De marcha Pues estuve en Alemania Dos años y medio, después estuve doce años en Suiza Pues en Alemania trabajé en una fábrica En Suiza trabajé de camarero En un restaurante No, 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 no voto Porque normalmente esto en un meu país Siempre, siempre está muy tonillor, ¿no? Sí ¿Dónde andas? Te paso más tarde, Pili ¿Qué hora? A menos cuarto Vale No sé a qué hora, no sé Bueno Vale Chao Chao Yo siempre le digo a menos cuarto a la gente Claro, pero no le digo a la hora Que tiene que ser A menos cuartos Uno menos cuarto, dos menos cuarto Y después lo de todo el año son los portugorios Que es mal para muchos, pero beneficia a otros, ¿no? Que pidieron mercancía para una boda De Aililium Sí Y claro Es veras que abra el Aililium Para que luzca en la iglesia, ¿no? Pues me fui para la cama el día anterior Y soñé con el Aililium Tuve pesadillas con el Aililium Que no abría, que no abría Y al final sí abrió Yo hasta hay cuatro o cinco anos O sábado anoite Traballé moitas veces de noite, sí Hay quien redondeala Normalmente os chavales que van a discutir Traban esas casas que son conocidas todos Entonces, non tes problema en ningún cuelos A meuría, xa con otras sabes onde viven E xa todo en un... Eu, casa que... Ese problema nunca tuve un... E certo unha vez que lo gara un chaval a vigo Escapou E dixen, bueno, pues... Baito, corre que non pasa nada ¡Gracias! 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 E me dejas cinco de estas Después tengo teñidas, quieres No teñidas no, que no dure Va, no sé Déme dejas esa E estas son como son A seis Bueno, me dejas dos paquetes Tres paquetes Tres paquetes Me dejas que vou meter ahí Bueno, un día a día dun tesista Son moitas horas de traballo Porque claro Tens que estar sempre Traballando Aunque non fajar nada Tens que estar na parada Ou no outro lado Porque Se non vas a traballo Non... Non far nada Pero no, se non traballo Non ganes Claro Se llevas Se llevas a cero oitores Non quites caso Pe impuesto Suis La forma que están as cousas Están Están as cousas bastante Mal Porque o traballo veixo Desde no pasado Este ano veixo No borrar Este rexalou-me unha vez Unha señora Que lo veía Santa María de Obre Entón Dice Voxe rexalou-me unha cosa Que a favela Creo que era en Mariñeiro O no sé Que lo facíela Dice Voxe rexalar esta boliña Dice Bueno, pues gracias Hay cultivos De Lilium Pero a maioria das flores Las compramos, si Y vienen de todos los sitios De Holanda Ecuador Colombia Para mi esto é diferente La Tirus De Holanda Yo conocía solo La La rosa Y el clavel Nada máis Habrá Sete oito meses Chamou máis tres Da mañán Unha señora Que teña Nora No xeral Que lle marcharon Que iba a dar a luz Y tal Entón Tuna que lo val Pero normalmente No Normalmente Noite non te chaman Que se aceto Que se aceto Que se haga unha urgencia O así unha cousa Normalmente Non Non suelen Pois que va pasando Estábamos salir Por ali na parada A veces A xoar as cartas Entre os compañeros Salir un banco Y así Vámoslas pasando Así Pois é Claro Pois é Ar noite Se un marcho Moito Non é como Porque hai Non hai hoteles Non hai moito turismo Hai un turismo Pero moito Non hai Entón Pois claro E xento Pois é de traballo Entón se retira rápido Se tenemos un sistema Un lector Para códigos de barras Para la flor Mucho máis cómodo Acabas antes Vamos a sacar El albarán De la clienta E vamos a pagarle Somos unos poquitos puferos Pois bueno Pagamos, non? Se fueran todos así De broma Son unos poquitos De broma Esta é la clienta Número 2 De Piflorga Número 2 De broma De broma De broma Pues esto es Rodondela, es una vila, hombre, bastante bonita en el verano. Es una vila que yo leo aquí estos años, conoces a mucha gente, que acaso como si fuera vicinal, una cosa así, porque es una ciudad más diferente, que cada uno anda más o seo, por un lado o por otro, para aquí está bastante bien, yo me gusta mucho. Empecé de autoventa de embutidos, después el siguiente trabajo fue rebote prácticamente, así de, eché una solicitud en el corte inglés, yo y tres más, y de suerte nos llamaron. Estuve tres años en el corte inglés, después unos tres años me fui y fui al sector de la automóvil, en la Renault. Y después por medio del fútbol, porque yo jugaba al fútbol, el jefe vino a buscarme, que estaba metido en el tema del fútbol, como te dije, y le dije, si no es un trabajo, pues vengo, si no, no. Y así fue, me dijo, pues veinte, y así doce años. Cuando pasa el caso, la mayoría duermen los días todos normalmente, aquí, de la mañana a la noche. Aquí a orar dos o tres de la tarde, esto, un calor pero muy fuerte, sí, muy... Pero bueno, metémonos aquí debaixo dos árboles estos, son pequeños, pero vamos aguantando siempre un poquillo, ¿no? Estaba jugando en tercera división, el último fue el Gondomar, estuve en el Caselas, en el Salceda, en el Boruso, cinco años. Es que me gusta todo tipo de deporte, yo me como todo, de baloncesto, béisbol, fútbol... Lo que pasa que, como ves, ya dejé el fútbol. Juego en veteranos, en el equipo de Valladares, ya por el tema de una lesión que tuve en la rodilla, por miedo a que fuera más, pues dejé prácticamente todo. Y otro tema es mis hijas, que no me dejan. Y aunque me paguen 500 euros el sábado, no voy, porque primero son mis hijas. Y, pues, el sábado, pues, me levanto sobre las 10 o así, y ya me pongo con las niñas, con mi mujer. Yo, si teña tensión, al menos los cafés se no puedo tomar moitos. Tomo un café o dos, como máximo, moitos, no. Buenas tardes. Este fue un texista también, ahora está jubilado, eixa... Antes estábamos todos aquí, ya, todos. O se pagaste esa tónica, Antonio. Cóbramelo a tónica, Antonio. Bueno, botamos la casa por la ventana. No, menón. Hay unos fan que dicen que Dios apreta esperando un afoja, ¿no? Entonces, no. Hola, Mari Carmen. Hola. ¿Qué flor traes? Guay. Sabes, como todos los días. Muy buena. Aparte de la flor buena que traes, lo que más vale ser esto. ¿Qué estás vendela? El camión para la flor y planta son diferentes. Mira el equipo de frío, para que se mantengan frescas las flores, para que aguanten más. Y el de la planta es todo lo contrario. En invierno llevan calefacción y en verano normal. Moitos kilómetros, hombre, hay dos años, fixen un servicio a Madrid, ¿no? Do aeropuerto. Un señor que tenía que ir a Madrid, bueno, tenía que ir a Irralá, me ayudaron aquí a avión, entonces puse a Madrid o así. Pero no suelen salirse los viajes, ¿eh? Como cuando no es nuevo normalmente, voy a decir, se te saque la ilusión, bueno, de conducir y esto todo. Pero si se pudiera normalmente aparcar el coche en un evitado, pues casi que lo evitaría. Porque se estarán muchas horas de volante, muchas cosas. Ahora cuando yo tenía 30 años, me viña a veces corriendo con todo. Bueno, salía de la, facía 2.000 kilómetros cuando paraba, ¿no? Pero tranquilamente, sin problema ningún. Maricarmen, la que más sabe vender de todo vivo es Maricarmen. Bueno. Sí, con esa alegría y ese desparpajo, sí. No, ¿sabéis lo que pasa? No es que sea la que más venda, posiblemente no. Soy la que vendo un buen producto. La que sabes vender. No engaño nunca al cliente y yo creo que eso es la base. Somos iguales entonces. Sí. Por eso nos llevamos bien. Claro. Tenemos un GPS incorporado. Con el motivo de que te quedas tirado, cualquier accidente que tenga, su incidencia de un pinchazo o algo así, o sea, en el punto exacto donde estás para, o para ir a buscarte o para decirle a la grúa, estoy en tal sitio para que venga a buscarte. ¿Mi mujer? Sí. Yo vivo ahí. Hoy no está, pero siempre está la bandera del Barça colgada. Pero yo soy del Madrid. Somos tres contra uno. Estuvo meses la bandera colgada ahí. Era famosa en toda la calle. Hasta quisieron robarla. Se subieron ahí donde pone Fundación Íntegra y rompieron la letra, una letra ahí, la I, me parece. Hombre, que a familia, voxe decir, o taxe para a familia muy bien, non vai, porque, claro, o taxe para a familia, pues, claro, siempre que no es igual como que trabaja en unha empresa, que vai a traballar as súas 8 horas, e ten mediodía libre, ten un fin de semana libre, ten todo. Pero tú, se lle quitas mediodía de traballo, lle quitas un fin de semana, ao fin do mes, entonces, non paga a pena. Os tempos libres, pues, normalmente, alguna vez, sal a pasear que a señora, damos unha volta por ahí, por un lado, por otro. E, cuando, pues, te sal o libro, pues, vas hasta a aldea, das unha volta tamén por alía, vas pasando así o tempo. O, ahora, no verano, pues, a playa, hay que pasar un poco aquí por cesantes tamén, por a playa. Ves que esto es como el Amazonas, en la selva. ¡Loli! Ahí está la maestra. Maestra. Eso te lo va diciendo cada floristería, ¿verdad? La de Lik, la que máis vende, sabe vender, y Loli, la que menos sabe cobrar. Ya me pagarás, ya me pagarás. Aquí está de día, de noche, mañana, tarde. ¿Cómo va a faltar? A todas las horas, sí. Y esto es mi flor preferida. Me encanta. Mira, tú ves, me regalo un ramito de latidos. Sí, señor. No, porque a Vila ten demasiados tases. En realidad, actualmente, somos 62 tases. Claro, normalmente sería, porque dicen que pertenecen por cada mil habitantes, que pertenecen un taxi. Pero hay que ir a nos, por estación de Redondela, era unha estación donde había moitos cambios, entonces, por dar moitas licencias, y ahora, pues, claro, había moito menos coches tamén, caiuixi. Entonces, claro, ahora, pues, todo nos afecta a nos. Y estamos a comisión. Entonces, tienes el sueldo y la comisión. La comisión, pues, cuanto más vendes, más cobras. Por eso también estás tantas horas a pie de cañón ahí, llamas por teléfono. A veces, incluso, estás muy pesado, porque cuando no se vende, estás que te muerdas, ¿no? Entonces, llamas aquí, llamas allá. O sea, pienso que para aquí, para este trabajo, tienes que estar o casado o soltero. Sin nada, sin compromiso y sin nada. Como tengas una pareja de poco tiempo, te deja a semana, dos semanas. Porque quedas con alguien y siempre te surge algo. Siempre, siempre te surge algo. Bueno, pues, fue un placer conocelos. Teño que despedirme de ustedes, porque teño un servicio ahí, teño que marchar ahora a facelo. Encantados en conocelos. Gracias por todo. Venga, hasta luego. Bueno, como visteis, este es mi trabajo. Pienso que es muy ameno. Y aún me queda bastante. Y me despido. Chao. Motivation. Such an aggravation. Accusations. Don't know where to take them. Inspirations. Getting under faked. Concentration. Never run or break it. Situation. Never what you want it to be. Inspirations. Getting under faked. Concentration. Never run or break it. Situation. Never what you want it. ¡Suscríbete al canal!